¡Buenos días, familia! Memo, tenemos un pedo muy cabrón, güey. ¿Qué pedo? No tenemos vlog para hoy, cabrón. Ah, pero no te preocupes, ahorita te ayudo. Entonces, ¿qué plan o qué, güey? Güey, es que estaba pensando en hacer un review de la Sony 24Z342. Perros, bienvenidos a otro video aquí de Jays y Cavazos. El día de hoy tenemos algo increíble, cabrón. Tenemos la Sony 724-32X41. Esta cámara, de lo que le utilizas, es la mejor cámara que he utilizado. Es perfecta en todos los sentidos. Bueno, no tiene el mejor low light, pero síguese. Pero este video es demasiado técnico, cabrón. ¿Por qué no mejor lo utilizas más tiempo y haces un review? Güey, ¿qué si grabamos un video del mejor Pokémon que existe? Güey, claramente no es... El mejor Pokémon solamente porque es rosa con blanco. Güey, 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 espérate. Nadie quiere saber de tu obsesión de Sylveon. No mames, cabrón. Ya te doy una excelente, excelente idea, güey. ¿Por qué no grabamos el intro de ThunderCats? ¡Oh, no! ¡La señal del peligro! Espada del augurio. Déjame ver más allá de lo evidente. Güey, ya, supéralo, güey. Ya. Güey, cállate, cabrón. No mames, es buenísimo. Güey, ¿qué si esto es el video? ¿Qué? ¿Qué si es un sketch donde no sabemos qué vamos a grabar y grabamos esta conversación? Esa es la peor idea que he escuchado en mi vida, cabrón. Aparte, ¿qué tan desesperados debemos estar para hacer algo así, güey? No, este, ¿qué si mejor grabamos un video donde me pichas el súper y el corte de pelo? No mames, te doy una mejor idea, cabrón. ¿Por qué no mejor quitamos el súper, te cortamos el pelo y grabamos la cena en el sexto sentido? Ya estoy listo para decirte mi secreto. Ok. Veo gente muerta. ¿En tus sueños? ¿Despierto? ¿Nos ves en el cementerio? ¿En tumbas? Caminando como gente normal. Ellos no saben que están muertos. Ellos solamente ven lo que quieren ver. ¿Qué tan frecuentas los ves? Todo el tiempo. Están en todos lados. Es que la neta no creo que me corte el pelo para un vlog. Ok, estoy de acuerdo. Nada más por esta vez, güey. Estoy de acuerdo que se hace una exageración. Pero también hemos hecho cosas peores, güey. Pues, güey, ¿qué si hacemos un top 10 de tus películas favoritas? No sé, cabrón. Es que siempre que grabamos un top 10, lo hacemos cuando no tenemos ninguna idea para el vlog. Pues ya sé, güey. Pero, pues, ¿tienes una mejor idea? Perros, bienvenidos al top 10 de las películas del 2021 más chingón que hemos hecho aquí en J.C. Cavazos. Y vamos a hacer algo diferente y vamos a empezar por el número uno. El número uno es la película nueva del Wolverine. Esta película me voló la mente, cabrón. O sea, pinche Godwin peleando ese día. Y vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer algo diferente.